Toda la teoría que te enseñan la vas a aplicar en el mundo real, que eso es lo que creo que es lo más importante. La EAA es una de las mejores universidades a nivel mundial. Primero, que tenemos personas de todos los lugares. Es muy multicultural y eso a mí me interesaba mucho. Por ejemplo, Líbano o una persona de Grecia me pueda contar su experiencia. Me parece súper interesante. ¿Y por qué Barcelona? Porque creo que siempre es la primera vez que llegué a la ciudad, me gustó mucho. A mí el tema de la cultura me motiva mucho, me llama mucho. Y esa es la diferencia prácticamente adismal. También puedes viajar mucho, también se practica mucho deporte, las mejores marcas están acá. Entonces, también eso es un plus que el vivir acá te da, ¿no? Los profesores son muy capaces, siempre están abiertos a escucharte. Creo que ha sido muy empático todo el trato que personalmente a mí me han dado. Te motivan a que no solo te quedes en estudiar, sino, ok, cómo lo que estás aplicando en el máster se va a llevar a tu vida profesional. Y eso para mí es muy importante. Gracias. 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 Gracias.